Despacito, una canción del artista puertorriqueño Luis Fonsi, fue el hit número uno del verano 2017 a nivel global. La pegajosa melodía generó 5 millones de dólares solamente en descargas, convirtiéndose en la canción más descargada de la historia. La sorpresa, Fonsi no tuvo que cantar en inglés como lo han hecho sus predecesores para conquistar al mundo. La gente lo quiere cantar, aunque no sepan lo que están diciendo, tú ves que acabo de llegar de Holanda, de Alemania y la gente dice despacito, despacito, despacito. Y son cada vez más los que no se conforman con cantar, sin saber realmente lo que dicen. Según el Instituto Cervantes, en el 2016, el español logró seducir a más de 21 millones de estudiantes extranjeros, posicionándose como la tercera lengua extranjera más estudiada por detrás del inglés y del francés. Hola, soy Gabriela Denguichin. Soy la campeona del primer concurso del español de CCTV. Es una fiesta para todos los que hablamos el español. Es una fiesta gigantesca. El castellano es la segunda lengua más hablada del planeta por detrás del chino mandarín. Lo hablan alrededor de 550 millones de personas en todos los rincones del mundo, ya sea como lengua materna o como segundo idioma. El economista José Luis García Delgado es codirector de una investigación de más de 10 años sobre el valor económico del español. El valor económico de una lengua depende del número de hablantes y cómo estén repartidos por el ancho mundo. Esto es que no estén solo confinados dentro de unas determinadas fronteras racionales. Un ejemplo es muy claro. El chino mandarín tiene más hablantes que el español, pero todos están prácticamente confinados dentro de las fronteras de un solo país, aunque sea tan grande como lo es China. En cambio, el español mueve masas alrededor del mundo. Considere esto. Las dos ferias literarias más concurridas del planeta son de libros en español, las ferias internacionales del libro en Buenos Aires y en Guadalajara. En total, cerca de 2 millones de personas de todo el mundo asisten a estas celebraciones de la lectura cada año. No manejar la lengua de Cervantes significa menor acceso a una creciente comunidad global, con un poder adquisitivo de 4 billones de dólares, que ya representa 9% de la economía mundial. Netflix ha tomado nota. La gigante del entretenimiento considera a América Latina su región más dinámica y actualmente trabaja en 50 proyectos en la región que se estrenarán entre el 2017 y el 2018. En Estados Unidos, que es el segundo país con más hispanohablantes en el mundo después de México, varias empresas están invirtiendo grandes sumas en publicidad en español. Estas empresas hacen bien. Se estima que pronto los hispanohablantes de Estados Unidos serán los más pudientes del mundo. Y es que hablar español paga. En Estados Unidos, por ejemplo, el empleado que habla español cobra hasta 10% más que el empleado no bilingüe. ¿Pero cuánto aporta el idioma a la economía de los países hispanos? El equipo liderado por el profesor García Delgado estudió los aportes del castellano en una variedad de actividades económicas, desde la industria editorial hasta la administración sanitaria o de justicia. Encontraron que en los países hispanohablantes el idioma puede representar hasta un 16% de la economía nacional. En España, por ejemplo, el aporte económico de la lengua es similar al de toda la industria energética. El español también funciona como una moneda común que facilita y propicia las relaciones comerciales. Sin la lengua compartida, los negocios entre países hispanos se disminuirían significativamente. Los flujos financieros entre México y Argentina o entre México y España o entre España y Chile pueden ser mayores o menores en cada momento, pero serían siete veces menores de lo que son si no existiera la lengua comuna e igualdad del resto de las condiciones. Las cifras lo confirman. La lengua española es buen negocio. Es por eso que más de 20 academias de la lengua, como la Real Academia Española, trabajan con instituciones y gobiernos alrededor del mundo para promover y proteger el idioma. Pero quizás el papel más importante lo juegan cada uno de los hispanohablantes del mundo, pues el valor de la lengua aumenta conforme a su uso. Así que ya lo sabe. A seguir hablando. Escribiendo. Y cantando en español. Cuello despacito. Venga que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo.